Parámetros opcionales Supongamos que tenemos la siguiente función que permitirá calcular el promedio de tres calificaciones de un estudiante Recibimos una calificación Recibimos otra calificación Y finalmente la tercera calificación Lo que vamos a hacer en el cuerpo de la función es simplemente escribir el promedio a la consola Recibimos otra calificación Para invocar a esta función Nosotros podemos escribir lo siguiente Aquí en nuestro método main podemos nosotros hacer lo siguiente Calcular promedio Supongo que saco 10, 10 y después le fue mal y saco 4 Tenemos aquí 24 entre 3 el promedio sería 8 Ejecutemos nuestra aplicación Y nos damos cuenta efectivamente el promedio es de 8 Es un error de compilación tratar de invocar la función sin pasarle todos los argumentos esperados Por ejemplo lo que pasa si nada más el alumno tuvo dos calificaciones Solamente quisiéramos el promedio Verdad pasándole esas dos calificaciones Asumiendo que la tercera calificación no la presentó entonces sería un 0 Desgraciadamente nosotros aquí tendríamos que pasarle los 3 parámetros para no tener este error En la definición de una función se puede especificar si sus parámetros son obligatorios O si los parámetros son opcionales Un parámetro es declarado como opcional Simplemente asignándole un valor como en el siguiente caso Tenemos nosotros nuestra función Entonces podemos decirle por ejemplo Que nuestro segundo parámetro sea opcional Simplemente asignándole el valor predeterminado En este caso queremos que también sea opcional Le asignamos un valor predeterminado Todas las llamadas deben proporcionar argumentos para todos los parámetros obligatorios Pero pueden omitir los argumentos para los parámetros opcionales En este caso podemos invocar a la función de la siguiente forma Por ejemplo podría yo pasar aquí antes Por decir así únicamente el valor obligatorio En este caso podría ser 9 por ejemplo Este alumno solamente presentó este primer examen y sacó 9 Pero no presentó los siguientes exámenes O en este caso este alumno presentó únicamente dos exámenes O bien este otro alumno calcular promedio Si presentó Por ejemplo los tres exámenes Por ejemplo En este caso podríamos tener lo siguiente Son distintas formas de poder invocar a nuestra función Cada parámetro opcional Cada parámetro opcional tiene un valor ¿Verdad? Predeterminado Como parte de su definición En este caso el valor predeterminado es 0 En este caso el valor predeterminado es 0 En caso de que no le pasemos ningún dato Se asume que le estamos dando el valor de 0 Los valores predeterminados En este caso deben de ser valores constantes Veamos que pasa al ejecutar Tenemos aquí el promedio Efectivamente 9 entre 3 3 10 más 8 18 entre 3 6 10 más 8 18 y 6 24 entre 3 8 Ese sería el promedio En nuestro ejemplo tenemos un parámetro obligatorio ¿Verdad? Déjeme detener aquí la aplicación Tenemos este parámetro obligatorio Que no puede omitirse Por lo que si nosotros hacemos una llamada Por ejemplo de este tipo Calcular promedio Y no le pasamos el parámetro obligatorio Pues se presenta un error aquí De compilación ¿Verdad? Nos está diciendo que no existe Una función que acepte 0 argumentos Los parámetros opcionales Como en este caso Se definen al final de la lista de parámetros Esto es después de los parámetros obligatorios Como este Si nosotros por ejemplo Tratamos de declarar O de definir Este Parámetro Obligatorio Al final de la lista Por ejemplo de esta forma Obtenemos aquí Un mensaje de advertencia de error ¿Verdad? Esto es que los parámetros opcionales Deben aparecer después de los parámetros requeridos Esto es entonces que nosotros Debemos primero poner los parámetros requeridos Para que finalmente pongamos los parámetros opcionales Si el llamador Proporciona un argumento Para cualquiera de los parámetros opcionales De una sucesión de este tipo Debe proporcionar argumentos Para todos los parámetros opcionales anteriores Esto es Aquí tenemos una secuencia de parámetros opcionales Este es uno Es el primero Y este es el segundo Supongamos entonces Que Quisiéramos especificar La calificación Uno Que es obligatorio Pero no queremos especificar La calificación Dos Y queremos especificar La calificación Tres Aquí En el caso de C Sharp No se admiten Los espacios Separados por Comas En la lista de argumentos De tal forma Que nosotros Tendríamos aquí El siguiente error Debemos especificar Cada uno De los parámetros Opcionales En caso de especificar Uno posterior En esta demostración Vimos el uso De los parámetros opcionales En las funciones Esta es una característica Nueva Que apareció En la versión 4 De C Sharp